La pandemia ha azotado a todo el planeta. Hasta hoy se han contagiado en el mundo, 83 millones de personas y 1.800.000 han perdido la vida. En China, el lugar donde empezó todo, han aprobado hoy por primera vez el uso comercial de una vacuna contra el coronavirus, Sinopharm. Se trata de la vacuna de Sinopharm, una de las cuatro que China tenía en su última fase de experimentación. La vacuna tiene dos dosis, es de virus inactivado y precisamente ayer se anunció que tenía una efectividad del 79,3%. Las autoridades de Pekín han explicado esta mañana que tienen un plan ya de vacunación para toda la población en general, aunque todavía no han trascendido las fechas. Ya han contado algo que ya se sabía de forma extraoficial, que hay una parte de la población que se ha vacunado, concretamente 4 millones y medio de chinos, desde junio a día de hoy. La vacuna de Sinopharm ha sido también probada en Emiratos Árabes Unidos, en Argentina, en Perú, en Bahrein. Y dicen las autoridades que tiene una ventaja y es que es más fácil su distribución porque se puede almacenar, se puede guardar en un frigorífico comercial. China también ha anunciado que a lo largo de 2021 podría tener listas mil millones de dosis.